Este fue el preciso instante en el que un conductor chocó brutalmente su camioneta contra esta farmacia. Esto luego de despistarse e impactar contra una mototaxi. Este trágico accidente ocurrió la tarde del último sábado en el distrito de Mala, muy cerca de la plaza de armas en la provincia de Cañete. En estas imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del local, se puede observar el fuerte impacto del vehículo contra el módulo de atención donde se encontraba una trabajadora, quien quedó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al hospital de Mala. El conductor del vehículo fue identificado como Moisés Andrés Condori Solano y en el dosaje tílico arrojó positivo. Y lejos de arrepentirse y prestar auxilio, la trabajadora afectada intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue retenido por algunos vecinos de la zona. Afortunadamente, en el lugar no se encontraban clientes, pues este fatal accidente provocado por la imprudencia de un conductor en estado de ebriedad pudo ocasionar una tragedia mucho peor. Por su parte, la abogada de los dueños de estas farmacias señaló que, de acuerdo al parte policial, al interior de la camioneta se encontró bebidas alcohólicas. Sí, ya se hizo el acta de registro vehicular y se ha podido constatar que había una botella de vino, dos latas de esmirno, entonces eso está detallado. Aparentemente que el señor habría estado libando licor adentro del vehículo, ¿no? Sí. En tanto, familiares de Laura Pérez Quispe, de 43 años, trabajadora de esta botica, piden a las autoridades no dejar libre a este sujeto. Hacia el cuerpo de salud de las personas que han estado atendiendo en la botica. Muy bien, señora. Por lo tanto, yo quiero, por favor, que las autoridades se pongan las manos en el pecho y, por favor, hagan su vocación de servicio que tienen y que sean justos.